Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Osorno, yo soy la coordinadora de los Diplomados Virtuales del Instituto Caro y Cuervo y quiero invitarlos a todos a este breve conversatorio sobre el Diplomado en Lenguas y Culturas Nativas de Colombia, con énfasis en el Amazonas. Este diplomado, cuyas inscripciones están abiertas desde el 1º hasta el 19 de julio, está organizado en tres módulos fundamentales que nos permiten darnos cuenta de la diversidad de nuestro país. En el primer módulo se trabajan las comunidades étnicas de Colombia, en el segundo módulo se trabajan las lenguas y culturas de Colombia y en el tercer módulo se trabajan las políticas lingüísticas e iniciativas de conservación. Sabemos que ante tanta diversidad, son 68 las lenguas étnicas que tenemos en Colombia, pues hay que cuidarlas y procurar para que ninguna de ellas vaya a morir. Entonces voy a decirles brevemente, como los contenidos básicos y fundamentales de cada uno de los módulos, en el módulo 1 que trabajamos las comunidades étnicas de Colombia, hablamos primero del pasado presente de los grupos étnicos colombianos, su cultura, su identidad y el territorio que habitan, la explotación de los recursos naturales y sus consecuencias y los cambios de vida que han habido en los últimos tiempos de estas comunidades. En el segundo módulo que habla de las comunidades y culturas de Colombia, primero iniciamos un recorrido por América Latina, dado que hay muchas culturas que por la vecindad pertenecen a más de un país, hablamos del panorama de las lenguas en Colombia, y hacemos énfasis en las lenguas en el Amazonas. Otro tema importante de este módulo es la influencia entre las lenguas étnicas y el español. Muchas de estas lenguas se hablan en el entorno familiar, pero cuando los niños van a un entorno social, ya dominan más el español que su propia lengua materna. En el tercer módulo, que habla sobre las políticas lingüísticas e iniciativas de conservación, hay tres temas fundamentales. La extinción de las lenguas y las políticas lingüísticas, una documentación sociocultural, y las herramientas tecnológicas para la conservación de estas lenguas. Herramientas tanto internacionales como nacionales. Quienes se matriculan en este diplomado, que tiene una duración de 96 horas a lo largo de 18 semanas, tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto en la comunidad en la cual viven, en el cual presenten las problemáticas de esas lenguas que hablan en sus territorios, y procuren esta conservación por la cual estamos velando. Como objetivos generales tenemos tres, perdón, cuatro, me voy a dar la licencia de leerlos para no cometer ningún error. Analizar y discutir algunas ideas claves que permitan construir un marco amplio respecto del pasado, presente y futuro de los pueblos, las culturas y las lenguas nativas de Colombia. Reconocer las riquezas lingüísticas del país y sensibilizarse para promover, proteger o impulsar acciones en función de su respeto y contribución a la conservación. Reflexionar acerca del entorno sociocultural y los diálogos interculturales de las comunidades nativas de Colombia, en particular las de la región, de cada participante, reconociendo la lengua como un derecho y una forma de participación social y convivencia. Generar iniciativas personales o colectivas que aporten al ámbito social y cultural de las comunidades nativas estudiadas en este diplomado. ¿Quiénes pueden hacer parte de este diplomado? Este diplomado está abierto para todo el público. Para los empleados, los funcionarios públicos, el diplomado tiene un costo de 85 mil pesos y para las personas que no son funcionarios públicos el costo es de 100 mil pesos. Como les dije al comienzo, las inscripciones están abiertas del 1 al 19 de julio y para esta inscripción solo basta entrar a la página del instituto, buscar el vínculo y inscribirse anexando un PDF del documento de identidad y un PDF del diploma del pregrado. Quienes sean empleados funcionarios públicos tienen que certificar esta condición. Dada la naturaleza de la virtualidad, pues es importante el compromiso de unas conexiones permanentes y de un estudio en el que ustedes van a estar acompañados de unos tutores que les permitirán estar permanentemente con ustedes en unas etapas que son fundamentales. La primera etapa de cada tema es como una sensibilización para conocer como los puntos de partida y los pre-saberes con los que ustedes vienen. Después viene una aproximación conceptual. El diplomado fue desarrollado por expertos del Instituto Caro y Cuervo. Tiene una revisión pedagógica y metodológica importante. Y después viene una posibilidad de que ustedes reflexionen a partir de los contenidos aprendidos. Una vez han pasado esas tres etapas, hay un momento de foro para poder compartir con sus compañeros de grupo todos los conocimientos adquiridos y la posibilidad de aplicar esos conocimientos en el entorno en el cual ustedes pertenecen. Y finalmente hay un glosario y una bibliografía que les permite a ustedes poder interiorizar y profundizar sobre aspectos importantes entre los cuales ustedes pueden seleccionar según el interés personal. La lista de admitidos de esas personas que se inscriban entre el primero y el 19 de julio va a salir el 24 de julio, de manera que ustedes se puedan matricular entre el 25 de julio y el 2 de agosto. El curso, el diplomado empieza el 5 de agosto y dura hasta el 27 de octubre. La dinámica, la primera semana se presentan las ideas fundamentales del diplomado y a partir de la segunda semana se sigue la ruta metodológica que les acabo de explicar y se van haciendo avances a un proyecto que ustedes seleccionan desde el comienzo y que van desarrollando a lo largo de todo el diplomado. Bueno, pues creo que esas son las ideas fundamentales. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me la pueden dar. A ver, aquí me dicen que si es necesario tener conceptos de lingüística. Yo creería que no. Es necesario querer ser colombiano y apropiarse de esa diversidad cultural que nosotros tenemos y ojalá tener la posibilidad de implementar los conocimientos que se adquieran en el diplomado, en el entorno al cual pertenecen. Otra pregunta que me llegan es que si los extranjeros pueden participar en este diplomado. Claro que sí. En este momento, la corte que se cierra este viernes, hay una persona en Francia, hay una persona en República Dominicana y hay una persona en España. Además, los proyectos que han desarrollado desde estas regiones han sido muy interesantes. Voy a hablarles solo de uno como para que tengan idea. Quien está en Francia, hizo una recopilación de cuentos escritos en las lenguas nativas y va a ser la publicación de algunos de ellos, tanto en la lengua nativa como en francés. Entonces, eso es interesante. ¿Se enseña alguna lengua en el diplomado? Yo creería que no. Vamos a tener la panorámica y vamos a poder aprender cierto tipo de palabras y dichos, pero no vamos a volvernos bilingües. Pero queremos es procurar ese conocimiento y ese aprecio por la forma de comunicación de los grupos nativos y un respeto profundo por ellos. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hay algo más que pueda decirles. Pero creo que lo fundamental está dicho. Repito como las fechas fundamentales para que estén pendientes. Ya al entrar en la plataforma del instituto y buscar los diplomados virtuales, pueden inscribirse desde el primero hasta el 19 de julio. Los documentos que tienen que subir son su cédula de ciudadanía y el diploma de pregrado. Quienes son funcionarios públicos deben certificar esta condición. El 24 de julio tienen que estar pendientes porque sale la lista de los admitidos. No se rechaza a nadie por algún motivo académico. Se rechaza a alguien porque no haya subido todos los documentos. Entonces, es clave que estén pendientes solo y verificar que subieron adecuadamente los documentos. Aquí llega otra pregunta sobre el tiempo diario que se requiere para estudiar. Yo creo que semanalmente no les va a tomar más de 10 horas. Las horas acomodadas o predispuestas son 96 horas. Obviamente, los intereses particulares son diferentes. Los tiempos y las posibilidades de conexión no son las mismas. Pero con unas 4 o 6 horas semanales yo creo que es posible hacer el recorrido. Obviamente, uno se va encarretando y esa bibliografía o ese para saber más, pues, es importante que puedan acceder a ellos. Son documentos en PDF que se pueden bajar y ustedes pueden guardar en su computador. Entonces, van a ver que se van a encantar con toda la temática y posiblemente les tome el tiempo que ustedes quieran dedicarle. Bueno, nuevamente entonces los invito a que tengan la posibilidad de darse este lujo académico y se inscriban en el diplomado que seguro van a ser unas semanas muy agradables, muy divertidas y que les van a permitir un conocimiento más cercano de la diversidad cultural de nuestro país. La página web del instituto es www.caroycuervo.gov.co Ahí van buscando el enlace y en Diplomados Virtuales se encuentran todas las posibilidades y toda la información escrita que yo les acabo de dar. Bienvenidos todos los que quieran entrar al diplomado y espero que disfruten mucho de este proceso de enseñanza. Creo que llegó una pregunta más, entonces ya se las voy a contestar. Este diplomado me sirve para tener herramientas para hacer una especialización o maestría, pues yo creería que sí, la disciplina de estudio, la regularidad en conectarse a internet, los trabajos que se ponen en línea, cuando les hablaba de reflexión a partir de los contenidos, pues ahí hay unas actividades de evaluación, ustedes van a estar en permanente contacto con sus tutores, los tutores son estudiantes de las maestrías de aquí del Instituto Caro y Cuervo y son personas absolutamente dispuestas a ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Es una buena puerta de entrada para empezar una especialización o maestría. Bueno, muchas gracias y hasta luego.